Bueno, me está diciendo Lourdes, el look maravilloso que lleva esta noche, Úrsula Corvero, una de las protagonistas de la noche. Mejor interpretación femenina en ficción por el cuerpo en llamas, que supone recoger esta noche el Ondas, en una serie que lo ha petado. Sí, eso me han dicho, que lo ha petado. Pues mira, me siento con muchísima alegría en el cuerpo, la verdad. O sea, estoy muy contenta, primero porque es el primer premio que recojo por una interpretación en mi vida. ¿En serio? Sí. No me lo puedo creer. Te lo juro. Madre mía, o sea que especialmente emocionante. Es especial para ti. Y encima aquí en el Gran Teatro del Liceo, yo soy de aquí de Barcelona, están mis padres, estoy muy emocionada, la verdad. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue ese rodaje del cuerpo en llamas y sobre todo, cómo recibiste... ¿Estás seguro que quieres que te cuente? Bueno, pues al menos cuéntanos cómo recibiste esa noticia o esa propuesta de hacer de Rosa Peral, que es una mujer que yo creo que es conocida en toda España. Pues mira, me contactó mi representante que le había contactado a Netflix, Diego Ábalos, para hacer este proyecto, el cuerpo en llamas. Leí los guiones y dije, uf, esto es un marrón. Esto puede salir muy bien o puede salir realmente, puede ser un cagarro frito. Me lo pensé mucho. Dije que no, dije que sí, dije que no. Pedía otra reunión con Netflix. Otra reunión, ahora con Arcadia. Los tenía todos, ya les veía las caras al final diciendo, que se decida ya, por favor, no podemos más. Y al final dije, mira, me lo voy a hacer porque si no, me dije a mí misma, me lo voy a hacer porque si no me voy a arrepentir. Y te esperabas la pedazo... Evidentemente es un tema del que uno se espera repercusión, pero te esperabas que fuese ese boom que ha sido el cuerpo en llamas. ¿Sabes qué pasa? Que yo desde lo de la casa de papel he perdido la percepción de lo que es boom y lo que no es boom. Y yo creo que también el hecho de Netflix con todas estas nuevas plataformas, es difícil cómo medir exactamente. Lo que sí que sé es que me he dado cuenta de que a la gente le ha gustado. La gente que tengo a mi alrededor, mucha gente me ha mandado mensajes muy bonitos. Me había pasado antes con otros proyectos que la gente me había escrito como para felicitarme por formar parte de un proyecto. Pero esta vez he sentido que formaba más parte de una cosa que tenía que ver con un trabajo mío y eso me ha hecho mucha ilusión. Pues Úrsula Corberó, enhorabuena y disfruta de la noche que tienes por delante. Y te vemos luego. Venga, nos tomamos un álgoros. Hombre, eso seguro, eso seguro.